¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Hoy estoy feliz porque les traigo un nuevo sorteo. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu ID, tu plataforma y dejas tu liga y ya estás participando. Van a ser 7 de estas armas. El sorteo se acaba hoy mismo. Es anclaje alfa, ¿sí? Anclaje alfa. Le sirve casi que a todos los titanes realmente. Menos al menos. Pero si quieres participar por una de estas armas, 800 meteos son las nuevas mata titanes. ¿Qué tienes que hacer? Tu ID, tu plataforma y tu liga en algún comentario, ¿sí? Y ya estás participando. Esto se acaba hoy. Recuerda que estas armas que son súper chetadas, súper fuertes, con demasiadas ventajas, siempre son balanceadas cada 5 o 6 meses. Ok, fíjate. Hoy vamos a hablar de algo que me pareció una muy buena alternativa. Tenemos que tener nosotros como comunidad sentido de pertenencia. Este video va dirigido más que todo a la comunidad que es honesta, que le gusta el juego limpio, no hacer trampas en pocas palabras, y que le gusta War Robots. ¿Qué te estoy invitando a hacer yo? No apoyemos más a los hackers. Yo ejemplo, te voy a colocar mi ejemplo. Yo ya sé que clanes están haciendo bastante trampa. Tienen en sus filas a gente que hace trampa. Entonces te invito a que no juegues partidas con esos tramposos, con esos clanes. ¿Por qué, pinceladas? Eso es malo. Igual vas a perder. Igual vas a perder, te vas a molestar. Si tú sospechas que hay un clan que hace cosas mágicas, ya te voy a mostrar qué clase de magia hacen. Es porque son tramposos. Es así de simple. Las cosas mágicas no suceden, por así decirlo. Entonces hay que comenzar a tener sentido de pertenencia, defender el juego en contra de los hackers y de los tramposos, para que nosotros como comunidad tengamos al menos esa iniciativa de no permitir que los hackers hablen más fuerte que nosotros, que ellos sean como que los que dominan el juego. En esta oportunidad te voy a mostrar a un jugador prodigioso de PC. Un jugador prodigioso de PC que tiene habilidades excepcionales. Lastimosamente, conozco mucha gente de PC que es legal y yo sé que hay gente que ve este canal que es legal. Pero la realidad es que son demasiado los que están haciendo trampa. Entonces este video va dirigido para que tú vayas entendiendo, vayas viendo y no te dejes engañar. Esta clase de jugadores no es que juegan bien, no es que tienen titanes especiales, robots especiales, no. Es que hacen trampa. Y te invito de verdad seriamente a que no apoyes más a los hackers. Fíjate acá, te voy a colocar este ejemplo. Allá en el fondo, el clan ese que se llama Asesí, está cayendo el Seraph. Fíjate que yo ahorita lo apunto, está cayendo. Fíjate, él cayó allí, yo lo apunté. Y fíjate que vuelve a salir volando. ¿Sí? Entonces, este clan, yo no estoy manchando el nombre. Estos jugadores que hacen fila en ese clan, manchan y desprestigian al clan. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Si tú estás en este clan o en los próximos clanes que voy a ir mostrando y tú no haces trampa, salte de ese clan. Para mí ya ese clan está lleno de hackers. Así no hayas sido tú el que hace trampa, formas parte de ese clan que permite tener tramposos. He visto a estos amigos haciendo dúos, haciendo escuadras. Así que de verdad, tómense esto serio. No importa quien sea, yo voy a pensar que si estás en ese clan, eres un hacker, apoyas a los hackers, apoyas a los tramposos. Yo de verdad que pues creo que hay que ir hablando nosotros como comunidad, mostrando esta clase de trucos que ellos hacen. Fíjate que el truco que ellos utilizan es este. Este es un captura, un captura del software que utilizan. Esto está en YouTube, no es mío el captura. Y aquí dice habilidad. Ahí dice módulo, dice habilidad. Y fíjate que tiene marcada dos casillas. Skill, la que se llama skill en rojo es habilidad. Dice ignorar la recarga o resetear la habilidad. Entonces de esa forma es que ellos caen o vuelven a tener sigilo en el links o vuelven a volar con el Cedraff. Así sucesivamente, ¿sí? Y es bastante triste, pero bueno, como creador de contenido voy a exponer a todos estos tramposos porque yo me estaba molestando con War Robots y realmente no tengo que molestarme con ellos porque ya tuve comunicaciones. Están haciendo muchas cosas y te voy a pedir un favor. Comienza a subir videos exponiendo a todos estos tramposos. Yo voy a hacer una lista de reproducción que se vea el ID. Súper necesario que se vea el ID y que se vea la trampa que está haciendo, obviamente. Etiquetame en ese video, ¿sí? Arroba, pinceladas gráficas, pegado todo. Y el siguiente paso se las voy a decir en el próximo video, ¿sí? Cuando ya llegue ese paso se los voy a decir. Necesito tener bastantes casos. Yo tengo videos de la plataforma de Steam. Lamentablemente está llena de juegos hackers, clanes como los Steam Fighters que es triste, lamentable. Conozco gente que hace vida allí y, bueno, mucha gente está hackeando. Es lamentable, es la realidad. Y, bueno, vamos a ir exponiendo a todos estos tramposos. Vuelvo y lo repito. Esto no en contra de la comunidad de PC porque también voy a hacer lo mismo con Android y con algunos de iOS que sé que tengo los videos así como estos que te voy a mostrar. Entonces, si tú ves que alguien tiene habilidades excepcionales, es un prodigio, es el mejor jugador de su plataforma, es porque está haciendo esta clase de trampas. Ya te voy a mostrar un pedazo que es más que evidente, ¿sí? ¿Qué pasaba conmigo antes? Yo antes no me daba cuenta de todo porque yo no grabo todas las partidas. Hoy en día sí las estoy grabando. Me compré un celular hace unos meses con muchísima más capacidad y grabo todas las partidas. Y luego que me doy cuenta, yo digo, joder, este tipo hizo cosas extrañas. Y luego me doy cuenta que no es que hizo cosas extrañas, es que está haciendo trampas, ¿sí? Entonces, te invito, no hacer apoyo a los tramposos. Fíjate, ese titán luchador, una edición especial que solamente está en mano de estos prodigios que ellos se autodenominan los mejores jugadores, ¿sí? Y bueno, se engañan a sí mismos, ¿sí? Se engañan a sí mismos, son personas que, bueno, yo de verdad no sé qué es hacer trampa. Yo vivo en un país súper complicado con la gente tramposa, pero ilegal. Fíjate que ahí volvió a saltar y yo le caigo, ¿sí? Pero como él tiene un luchador distinto al mío, obviamente, una edición especial, él vuelve a saltar. Ustedes dirán, Pincelaz, pero ¿por qué te lanzaste? Yo me lanzo así precisamente para grabar estos momentos, estos luchadores que se quedan sin escudo, tú le vacías todas las sónicas y más bien recuperan vida, ¿sí? Todas esas cosas extrañas que me pasan, yo lo hago es por eso, para tener pruebas. Y bueno, fíjate, aquí vuelve a saltar el amigo, vuelve por acá a activar su escudo, súper bien. Tiene ocho salto, uff, no. De verdad que es un prodigio, no. De verdad, yo me quedo sorprendido de lo buen jugador que es este amigo, ¿sí? Lamentablemente este amigo está manchando, desprestigiando a su clan. No sé quién hará vida en ese clan realmente. Pero, como te digo, si tú eres un jugador legal, no juegues en estos clanes. Es así de simple. Ya estos clanes van a estar manchados con esto de ser hackers. Ya como uno que sea hackers, ya te hace a ti dudar de todos los demás. Es así de simple. Eso sucede en la vida, eso sucede en todos lados. Así que es la solución. Si tú no eres hacker, no juegues con esos clanes. Este clan es hoy, luego voy a sacar a los otros clanes de Steam que tengo los videos iguales activando la habilidad de Lynx, el luchador sobreviviendo la vida como que si ellos fuesen luchadores especiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate que esto se lo topa uno todos los días, como les he dicho yo. Pero a partir de este momento vamos a iniciar esta especie de iniciativa, ¿sí? Vamos a comenzar con la iniciativa para que la gente que no sabe identificar, la gente que no sabe ¡Ay! ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Ustedes sepan como comunidad lo que está pasando, ¿sí? No hago este video para que la gente use más hacks, ¿no? Más bien hago este video para que tengamos sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la comunidad que es honesta, que le gusta más el juego y a la comunidad que no quiere permitir que estos amigos sigan haciendo trampas. Es triste, pero si te pones a ver todos los robots que están siendo otra vez balanceados, el Angler, el Seraph, son los que están usando mucho los hackers, ¿sí? Lamentablemente es eso. Los Seraph lo están usando haciendo demasiado daño, demasiado daño y el Angler igual lo usan con habilidad infinita del Angler y aparte la habilidad hace demasiado daño y te mata súper rápido. Es triste, sí, es muy triste. De verdad que sí. Yo pues ya sé que por ahí se viene algo y por eso voy a hacer esta iniciativa, ¿sí? Esta iniciativa necesito tener varios videos, varias pruebas. Yo tengo muchos ya, pero necesito tener más para pues pasar a la fase 2. Y bueno, pues acá fíjate que pues normal. Algunos dirán que, ah, es que a Pincelar no le gusta perder. Es un llorón. Los que dicen eso también son amigos de hackers y son hackers. Cuando ustedes vean a uno diciendo eso es porque son hackers, son llorones ellos mismos al defender a los hackers, ¿sí? Este es el clan. Ese es el líder del clan. Este es el líder del jugador. Es lamentable. Fíjate que el jugador no es que sea alguien, una cuenta nueva, tiene 14 mil victorias, muchísimas partidas jugadas. Así que vamos a limpiar el juego de estos hackers. Yo en lo personal voy a hacer lo imposible para que la segunda fase entre lo más pronto posible. Gente, se les quiere un montón. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.